Hay versos que son como sacudidas eléctricas. Devuélveme mi corazón, viajero. Te quiero como gata poca arriba, panza arriba te quiero. Déjame que esparza manzanas en tu sexo, néctares de mango, carne de fresas. Estos son algunos versos de la pasional y comprometida poeta que hoy os traigo, la nicaragüense ahora radicada en Madrid, Yoconda Belli. Soy Arsenio Escolar y esto es Poemas Sentidos. Compromiso político y deseo erótico femenino. Esos son los dos principales ejes de la poeta de la que hoy hablamos, la nicaragüense Yoconda Belli, una de las escritoras contemporáneas más relevantes en español. Tan contemporánea y tan comprometida que ahora vive exiliada en Madrid a sus 74 años, tras despojarle de su nacionalidad la dictadura nicaragüense, la dictadura nacida de un movimiento revolucionario en el que la propia Yoconda militó. Poeta y novelista de éxito, popular y querida tanto en su país como en muchos otros del ámbito hispanohablante, Yoconda Belli dio un paso más en la renovación y la reivindicación de la poesía amorosa en español creada por mujeres. Un paso más, tras los que habían dado antes, entre otras, las uruguayas Delmira Agustini e Idea Vilariño, la chilena Gabriela Mistral, la argentina Alfonsina Storni, la colombiana Laura Victoria, la cubana Carilda Oliver o la puertorriqueña Julia de Burgos. Ya en su primer libro, titulado Sobre la grana y publicado en 1972, Belli abordaba sin eufemismos ni tapujos el cuerpo y la sexualidad femenina. Lo contaba así ella misma en una excelente entrevista que le hizo Javier Rada en la revista Archiletras a finales de 2020. Yo hablé de mi cuerpo, de lo que yo sentía y nunca pensé que fuera pecaminoso hablar de la sexualidad, del amor desde el cuerpo y no sólo desde el alma. Nunca he sentido que eso fuera criticable, pero fue muy criticado. Cuando empecé a escribir, a los 21 años, fue un escándalo en Nicaragua, en una sociedad pequeña, muy conservadora, y cuando salieron mis poemas fue como una explosión. Y agregaba Belli, hay una mentalidad patriarcal y machista donde la mujer no puede hacer uso de su cuerpo a su arbitrio. A mí me llama la atención que todavía me cataloguen como poeta erótica o sexual, porque estamos en otro mundo, no son lo mismo los 70 que hoy. Pero obviamente todavía hay en el fondo un miedo, creo que es un miedo a la revelación femenina con V, miedo al poder que tenemos las mujeres. El cuerpo de la mujer tiene un poder extraordinario y el hombre lo ha tratado de dominar. Perseguida durante la dictadura de Somoza, exiliada en México y en Costa Rica, Yoconda Belli fue militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el que colaboró en actividades clandestinas desde la entrega de correspondencia al transporte de armas. Volvió a su país tras el triunfo de la Revolución Sandinista y colaboró inicialmente con la nueva administración, pero acabó alejándose de ella cuando con Daniel Ortega al frente tomó el carácter autoritario con el que ha llegado hasta hoy. Lo comentaba así ella misma en la entrevista en Archiletras hace poco más de dos años. Ahora estamos viviendo paradójicamente otra dictadura en Nicaragua, como la que luché por derrocar. Una dictadura más dura en muchos sentidos, más insidiosa, que viene presentada como un proyecto liberador de izquierdas y es mentira. Y tanto, en febrero pasado, en febrero de este mismo año, la dictadura de Daniel Ortega despojaba de la nacionalidad a Yoconda Belli, al novelista Sergio Ramírez y a otras 92 personas más y los calificaba en un tribunal como traidores a la patria. ¿Cuál era el delito? Oponerse al dictador. Como poeta, Belli es un torrente irrefrenable, lleno de perlas singulares, de sorprendentes hallazgos líricos. Dice ella misma La poesía para mí es innata. De repente es como que surge solita. Hay algo que me motiva, que me mueve, que me emociona y siento una línea en mi cabeza de algo que quiere ser. Entonces yo tengo que correr en ese momento a escribirla. Es una cosa bien fuerte. Sale y luego yo la trabajo. Mi poesía es espontánea. Belli tiene unos cuantos poemas antológicos. Mirad este. Se titula Anoche. Anoche tan solo parecías un combatiente desnudo saltando sobre arrecifes de sombras. Yo desde mi punto de observación en la llanura te veía esgrimir tus armas y violento hundirte en mí. Abría los ojos y todavía estabas como herrero martillando el yunque de la chispa hasta que mi sexo explotó como granada y nos morimos los dos entre charneles de luna. O este otro, titulado Amor de frutas. Déjame que esparza manzanas en tu sexo néctares de mango carne de fresas tu cuerpo son todas las frutas te abrazo y corren las mandarinas te beso y todas las uvas sueltan el vino oculto de su corazón sobre mi boca mi lengua siente en tus brazos el zumo dulce de las naranjas y en tus piernas el pomegranate esconde sus semillas incitantes déjame que coseche los frutos de agua que sudan en tus poros mi hombre de limones y duraznos dame a beber fuentes de melocotones y bananos racimos de cerezas tu cuerpo es el paraíso perdido del que nunca jamás ningún dios podrá expulsarme o este otro titulado y dios me hizo mujer casi un himno y dios me hizo mujer de pelo largo ojos nariz y boca de mujer con curvas y pliegues y suaves hondonadas y me cavó por dentro me hizo un taller de seres humanos tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo nacieron así las ideas los sueños el instinto todo lo que creo suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo o como el célebre como gata boca arriba que arranca así te quiero como gata boca arriba panza arriba te quiero o devoluciones que a mí me parece uno de sus grandes poemas y que comienza de este modo devuélveme mi corazón viajero tú tirás me lo dices montado en alado pegaso te alejarás y dejarás solo noches solas a mi alrededor por eso antes de que dobles el hueco del camino debes dejarme puesto en el pecho el corazón no te atrevas a llevártelo escondido en el equipaje tentado por el deseo de acariciarlo cuando encuentres que no encuentras otro tan rojo tan amante tan lleno de cantos para vos son muchos como os decía los poemas de Yoconda Bell y antológicos vamos a acabar con otro muy representativo pues reivindica la sexualidad femenina sin importar en la edad la sexualidad de la mujer madura se titula mujer y redenta y dice así hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo la piel y su aroma de fruta calla mujer me ordenan no nos aburras más con tu lujuria vete a la habitación desnúdate haz lo que quieras pero calla no lo pregones a los cuatro vientos una mujer es frágil leve maternal en sus ojos los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes una mujer que goza es un mar agitado donde sólo es posible el naufragio cállate no hables más de vientres y humedades era quizás aceptable que lo hicieras en la juventud después de todo en esa época siempre hay lugar para el desenfreno pero ahora cállate ya pronto tendrás nietos ya no te sientan las pasiones no bien pierde la carne su solidez debes doblar el alma ir a la iglesia tejer escarpines y apagar la mirada con el forzado decoro de la menopausia me instalo hoy a escribir para los sumos sacerdotes de la decencia para los que agotados los sucesivos argumentos nos recetan a las mujeres la vejez prematura la solitaria tristeza el espanto precoza las arrugas ah señores no saben ustedes cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales cuánta humedad cuánto humus cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque donde la tierra fértil se ha nutrido de tiempo poemas sentidos es un podcast de archiletras los mejores poemas en castellano seleccionados comentados y recitados por arsenio escolar el montaje es de ángela sepúlveda gracias por escuchar visita archiletras.com y suscríbete a nuestras dos revistas impresas archiletras la trimestral de divulgación en torno a la lengua y la literatura y archiletras científica la semestral de investigación académica también puedes suscribirte en formato digital y comprar números anteriores conoce más sobre nuestro proyecto